Siempre pensé que Las Lomas era una residencial muy tranquila. ¡Qué suerte que tiene este mayordomo! ¡Qué suerte! ¿Qué tiene el Peter? ¿Qué dices? Ah, digo, ¿qué suerte tiene el Peter, no? ¿Le dispararon? Y no, se murió. ¡Vieja! Acá te dejo mi lombo, güey, para que me lo cosas. No sé con quién estarás hablando porque eso de vieja no va conmigo. Mamá, pero es de broma, pues. Bueno, me hablas bien o no me hablas, Joel. ¿Entendiste? Mami. ¿No crees que se te pasó la mano con Joel? No. Debí ponerle mano dura desde chiquito. Así son, caramba. Creen que una está para servirlos. Vaya, qué bien duermes, que te aproveche. Voy a sacar ropa para un par de semanas, hasta que los González se olviden de lo que les hice. Mejor saco ropa para un gaño, por si acaso. ¡Charito! ¿Qué pasa ahora, Tere? Charito, por favor, peiname mi cabellito que está un poquito enredadito. ¿Cosa para eso? ¿Me sacas de la cama? Pero, Charito, tú lo haces bien bonito cuando me pegas. Bueno, ya es hora de que aprendas a hacerlo tú, ¿no? Ay, qué tosca. ¿Qué tienes? ¿Cómo que qué tengo? ¿Cómo que qué tengo? O sea, cuando uno aguanta todo y es sumisa, es una tonta. Cuando uno dice las cosas como son, resulta que es muy agresiva. ¿En qué quedamos entonces? Ah, ahí empiezo, ahí empiezo. Primero, niño. Mamá, mamá. ¿Sí? ¿No piensas vivirnos? ¿No piensas tomar desayuno con nosotras? No. No tengo ganas de nada. ¿Y ahora qué hacemos? La Tere se va a encargar de todo. Voy a hablar con la Char. Gracias, hijita. Confiamos en tu poder de convencimiento. Charo, Charo, ya estoy aquí. Soy la Tere. Sí, soy la más indicada en esta casa para venir a consolarte. Vamos, desahoga, bota todas esas lágrimas que tienes en el pecho. Vamos, bótalas. Porque aunque tú no lo creas, yo soy toda una experimentada en la ciencia del amor. Charo, Charo. Charo, escúchame. Charo. Teresa, no tengo ganas de hablar con nadie. Por el amor de Dios, ¿por qué me hablas así? Mira mi rostro. Solo un instante. ¿Ves? Estoy lozana. Hermosa y llena de vida. Si tú cultivas esa amargura terrible en tu corazón, te vas a llenar de arrugas y vas a fruncir el ceño y va a ser muy terrible. Vas a tener que estar comprando cremas antiarrugas y eso va a ser fatal. Arrugas, cremas. ¿Tú crees que yo tengo cabeza para pensar en esas cosas? Yo vine a cumplir una misión. Hacerte sonreír, Charo. Y lo voy a lograr. Basta ya, Charo, por el amor de Dios. Tan bella no puedes estar así. Además, está ocurriendo una fatalidad ahí afuera. Nos tienes alambre. Y eso no es justo. La bolsa, la bolsa, la bolsa. Lo siento, familia. Pero la Charo no quiere nada con el mundo. ¿Me permite recoger la mesa, madame? Sí, Peter, gracias. Ya terminé. Se ve que has amanecido de muy buen humor esta mañana. Sí. Bueno, después de estar con un pie en la otra, he aprendido que de nada sirve estar triste. La vida es una y hay que disfrutarla al máximo. ¿Estás seguro que tu felicidad se debe a tu cercanía a la muerte o tiene nombre de mujer? Vamos, Yolanda, que tú me estás volviendo loco. Ahora sí creo que la perdimos para siempre. ¿Y de dónde vamos a sacar plata para pagarle una empleada? ¿Qué es? Abuelita, no me gusta que hables así de mi mamá. El corazón de la Charo está oscurecido por la tristeza y el sufrimiento. Solo la luz del amor no las puede devolver. Pero que no la devuelva rápido porque hace un hambre. Sí, la gladia es que salió temprano a su restaurante. La Tere tiene razón. Solo la luz del amor nos la puede devolver. Joel, dile a tu madre que se deje tonterías. ¿Ah? ¿Y por qué? Porque el amor de un hijo mueve montañas. Está bien. Pero que conste que lo voy a hacer solo para que vean que con mi simpatía y mi carisma todo es posible. ¡Soy muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh, amor! ¡Oh, madre mía, preciosura! Tú que eres hermosa, que eres bella. Esta canción me dedicaba para ti. ¡Oh, sí! ¡Oh, madre mía! Nunca te olvides que amor de madre solo hay uno. Así que por favor sírvenos nuestro desayuno. Uno, uno, un platanazo. Te han mentido. Y nosotros sentimos que tu amor hemos perdido. ¡Ido, ido, 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 ido! Haz de cuenta que ya me he ido. ¡Ahí viene, 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 viene! ¡Ahí que es! La cosa está más grave de lo que imaginé. Esta vez mi simpatía y mi carisma han fallado. Bueno, familia. A mí sí que me va a escuchar. ¿Por qué no dejan en paz a mi mamá? Está sufriendo, ¿no se dan cuenta? Son todos unos egoístas. Solamente piensan en ustedes y no en lo que ella siente. Esta salió a la madre. No le hagas caso a Gilberto. Anda, habla con la Charo y dile que su familia la necesita. ¡Sí! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! Buena idea, mamita. La Charo sí lo va a escuchar a mi papito. Mi nietecita, ¿tienes razón? Creo que es mejor dejar tranquila a la Charito. Madana, a usted no le puedo ocultar nada. Mi corazón rebosa de felicidad. Eso significa que lo que hay entre ustedes va por buen camino. Yolanda es... A usted también la veo muy feliz, madame. Bueno, las cosas con Bruno Marsia es mejor de lo que pensaba, Peter. Él es muy cariñoso conmigo y yo... ¿Y hablaron de matrimonio? No, no, no. Aún no... Todavía es muy pronto. Para eso recién nos estamos conociendo. Más bien usted y don Bruno han hablado de... ¿Casarnos? No, Peter. Uno se casa una sola vez con el mismo hombre. Así estamos bien. Comprendo. Bueno, me alegra mucho saber que... Yolanda y tú son felices. Sí. Y a mí también me alegra saber que... Usted y don Bruno han alcanzado la felicidad. Con permiso, madame. La felicidad. Mi tío Pepe lleva ahí hablando con mi vieja más de 15 minutos. Es que necesitábamos una voz fuerte para que hablase con la Charo. Gracias por lo que me toca. Ay, pero es que... Yo ya lo estoy visualizando en este momento. La Charo debe estar llorando desconsoladamente en los brazos del Pepe que poco a poco se va derritiendo. Y la Charo debe estar pidiendo venganza por la mentira. ¡Venganza! Cuéntanos. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? ¿Qué le dijiste? ¡Exagérralo! Calma, calma, calma. Calma, calma. Yo entré lo más decidido a ver con Charo. Sí. Pero la vi con una cara que... ¿Qué? Preferí meterme en Yoba porque hacía rato que estaba... ¡Clarma, calma! ¡Clarma, calma! ¡Clarma, calma, calma! ¡Clarma, calma, calma! ¡Clarma, calma, calma! Y nosotros pensando que por fin alguien podía hacer que la Charo cambie de actitud. Qué normalidad. Grace, ¿te toca? Yo no voy a ir. ¿Qué maneras son esas de hablarle a tu abuela, muchacha malcriada? Abuelita, yo puedo ir. ¿Le recito mi poema? Ya, ya. ¿Qué poema? Ni que ocho, cuatro. Siéntate ahí. La Charo lo que necesita en este momento es a su hija. Grace, te doy cinco segundos. ¿Puedo dejar en paz a mi mamá? Ya. La Grace tiene razón. Dejemos en paz a la Charo. Ya se le pasará. Mira, además, con todos estos acontecimientos nos hemos olvidado que alguien en esta mesa tiene el corazón latiendo de amor. ¿Qué? Amor puro, amor hermoso, amor bello, amor del bueno. La Grace. Y el Nicolás. ¿Qué te hizo ese degenerado? ¡Ah, regalá! Me voy para atrás. ¡Ah, no! No contentos con molestarle la vida de mi mamá. ¿También me quiere fregar a mí? Pero no, no se los voy a permitir. No les voy a dar el gusto. ¿Qué? Grace. ¿Sí? ¿Lista? Sí, viva, viva, viva. ¡Me voy de viaje a Hawái! ¡Woohoo! ¡Ah, me voy a Hawái! Ya, ya, ya. Olvidémoslo, la Grace. Aquí el tema de la Charo. Nadie ha podido ablandar el corazón de la Charo. Y todo por culpa del platanazo. ¿De quién dijiste? Que todo por culpa del platanazo. Si uno lo hubiera mentido, la Charo no estuviera con ese genio de Michi. Ahí está. ¡Lo tengo! ¡Familia! Tengo la solución a nuestro problema. Por supuesto que sí. Ya tengo la solución al problema. Quería ver si eran capaces de solucionar algo sin mí, pero veo que... ¡Nada! Tengo yo que pensar todo. No, doña Nelly. Y si usted habla con la Charo se va a poner peor. Aguas, aguas, aguas. ¿No piensan moverse de aquí? Charito, hija. Yo entiendo tu dolor. Yo sé que la mentira es algo terrible. Algo importante... Me corto un minuto más en esta casa. Voy a salir un momento porque necesito tomar aire. Charito, por favor, no me sigan. Necesito estar sola. Es tan difícil de entender. ¡Sola! Igual de loca que la hija. Ya ve, doña Nelly, le dije. Claro. A ver, familia. ¿Por culpa de quién la Charo está así? Por el platanazo, ¿no? ¡Claro! ¡La solución es esa! Tenemos que hablar con el platanazo para que se amiste con la Charo. ¡Sí! No, no. Peter exagera. ¿Qué daño me podría hacer Claudia estando en la cárcel? Además, ¿por qué va a mentir con el tema de su enfermedad? ¿Qué ganaría? Bueno. Igual yo no pienso volverla a ver. Si Fernanda y la señora Francesca se enteran, no creo que les guste mucho. Definitivamente me metería en un problemón. Así que, hay uno más. No la pienso volver a ver. ¡Aló! Hola, Mike. Claudia. Disculpa que te moleste, pero... ¿Tienes unos minutos para conversar conmigo? Sí. Claro. No sé por qué no se me ocurrió antes. Lo importante, palomita, es que ya tenemos la solución. Vamos. Vamos, vamos. Vamos a hacer justicia. Vamos. Sal, platanazo, tenemos que hablar. Oye, calma ti. Pepe, tranquilo. Con educación, con sutileza, con cham, con cham, ¿entiendes? Raúl, sal de una vez por todas. ¡Enfréntalo, González! ¡Sí! ¡Sal, platanazo! ¡Sal, platanazo! ¡Una vez! ¡Sal, platanazo! ¡Sal, platanazo! ¿Se puede saber qué escándalo es este? Dile a tu amigote que tenemos que hablar. Mi amigote no está. Por el amor de Dios, Miguel Ignacio, no escondas al platanazo. ¡Sácalo! Mi Tere, mi gente bacán, el señor Miguel Ignacio está diciendo la verdad. El platanazo, o sea, el señor Raúl no está en la casa. ¿Y tú cómo sabes? Yo sé todo, Tito. ¿Quién entra? ¿Quién sale? ¿Quién está? ¿Quién no está? ¿De dónde vienen? ¿A dónde van? ¿Dónde se detienen? Bueno, bueno, bueno. Si el Félix dice que no está, es porque no está. ¿Entonces dónde está? Lamento informarle que el paradero de mi buen amigo Raúl es una incógnita. Ahora, si me permiten, tengo cosas que hacer. ¿Qué, hijo? Algo de una incógnita. No entendí muy bien, ¿ah? Supongamos que Miguel Ignacio está diciendo la verdad. Está diciendo la verdad, Pepe. Sí, lo he visto. ¿Tú lo has visto? ¿A dónde lo has visto? ¿En qué momento lo viste? No, yo he visto que el platanazo no ha entrado ni ha salido de esta casa. ¡Yo sé dónde puede estar! ¡Qué jajoso! ¡Tú solo lo haces para ver a la horrible de la mamá del platanazo! ¡Yo no quiero ver a esa señora palomita! Pero si el platanazo no está en su casa, debe estar donde la maricucha. ¡Ciédale! Lo aquí tienes razón, viejita. El platanazo debe estar escondido en casa de su mamita. Oye, tú no te bajas, ¿ah? ¡Por el amor de Dios, mami! Vas a verte al espejo un solo segundo para que te des cuenta de que tú eres mucho más hermosa que esa señora. Sí, hijita, yo sé que soy más regia que la maricucha, pero tu padre es un mujeriego. Mujer que ve, mujer que se va detrás de ella. Y como todavía tiene sus encantos... ¡Ah, palomita! Por supuesto, todavía tengo mis encantos. Pero te juro que yo solo quiero ubicar al platanazo para que se amiste con Nacharito. Ya, 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 mucha chachara. Vamos a cobrar. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué tienes, oye? ¿Todavía está borracho? Agarrás. Disculpa que te moleste, Mike, pero no tengo con quién hablar. Tú has sido la única persona que me ha venido a visitar. Todos me odian. Nadie quiere saber nada de mí, Mike. y no los culpo. Los entiendo. Por todo el daño que hice. Pero es que me siento tan sola, Mike. Quizá quizá esté abusando de tu confianza. Pero solo quería escuchar la voz amable de alguien como tú. me sorprendió que me vinieras a ver. Eres el único que no me odia después de todo el daño que hice. Eres la única persona amable en este mundo. Y solo quería llamarte para que lo sepas, Mike. Ahora ya no te quiero molestar más. No. No, no, Claudia, no. No molestas, por el contrario. Dime, ¿cómo estás? Señora, señora, ¿me puede dar una propinita? Ay, hijito, yo no acostumbro a dar dinero a los niñitos. Disculpa, ¿ya? Ya pues, señora, no sé malita. Hace tiempo que no como y tengo mucha hambre y mis hermanitos también. Y si no me da la plata me voy a poner a llorar. Espérate, espérate. No, no, no. No llores, no llores, no llores. Yo te voy a dar la plata pero por favor no llores porque me pongo muy nerviosa. No sé qué hacer. Ya, pero tranquilo, ¿ya? Tranquilo. Ahí está. Ahí tienes, ¿ya? Gracias, señora. De nada. ¿Y mi Janita? ¿Mi Janita dónde está? ¿Ves? Por estar hablando contigo se escapó la Janita. Hay que buscarla ahora. Apúrate, vamos a buscar. ¿Se te ha perdido algo, maricucha? Mi bebé. ¿Y mi propina? Ay, muchachito cargoso, toma, toma y te vas. Chao. Vieja tacaña. Pa, ¿qué me cago? Si no me das a mi perrita me voy a poner a gritar. Shhh, calma, calma. No grites. Tú solamente dime dónde está escondido tu hijo y yo te la doy en una. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Me están robando mi perrita! ¡Socorro! ¡No grites! ¿Ya? Qué bonito perrito, ¿no? Qué precioso y qué lindo estaría en mi casa. ¡Familia! ¿No les gustaría tener una mascotita? ¡Sí! ¿Ah? ¿Ah? No, perrita. No, no, no. ¡No, no! ¡Agárrenla! ¡Que no escapen! ¡Vamos! ¡Vamos, porra! ¡Vamos, porra! ¡Vamos, porra! ¡Socorro! ¡Maricocha, por favor! ¡Doña, doña! ¡Ven, maricocha, por favor! ¡Ven, maricocha, tía! ¡Vuela, maricocha, maricocha! ¡Ven, maricocha! ¡Salva! ¡No, salva! ¡A la pittrimitre se nos metió la tía! Y ese no es problema. ¡Socorro, le reventamos la puerta! ¡No! ¡Nadie va a romper una puerta aquí! ¿Y tú qué haces aquí? Te dije que te quedara a seguir el micro. Mamá, mi papi tiene razón. Tenemos que apelar a la educación y al charm. ¡Permiso! Voy a tocar el timbre. A ver. ¡Váyanse ya! ¡Ay, hija! ¡Abre la puerta! ¡Somos gente civilizada! ¡No te vamos a hacer daño! ¡Salvajes! ¡Eso es lo que son los dos ustedes! ¿Oíste, vieja? ¡Nos acaba de llamar salvajes! ¡Ah, no! ¡A mí nadie me dice salvaje! ¡No! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Ya las tres! ¡Silencio! Abre la puerta, maricucha. Mira que tenemos a tu perrito y no quiero hacerle daño. Abre la puerta si no quieres que le pase algo mal. ¿Escuchó, señora maricucha? ¡Tenemos a su perrito! ¡Ah! Vaya. Parece que por fin entendieron que lo único que necesito en este momento es estar sola. ¡Hola, mamá! ¡Hola, hijito! ¿Dónde fuiste? A dar una vueltita. A veces las personas mayores necesitamos estar un poco solas para pensar en nuestras cosas. Mamá, todos en la casa piensan que ya no los quieres. ¿Eso dicen? Sí. ¿Quieres saber dónde estamos? No. La verdad es que en este momento no me provoca. Más bien, ¿me acompañas a mi puerta? Sí. ¿Sí? ¡Maricucha! ¿No vas a abrir la puerta? Mucho gusto en saludarla, señora maricucha. ¿Qué quieren? Señora maricucha, entienda. Hay una pobre mujer que está sufriendo de amor y solo usted tiene la solución. Es buen cristiano, hija. Ya que el Raúl se deje de tonterías y que se admite de una vez con la charo. Raúl no está aquí. Pero si no está en su casa, entonces, ¿dónde está? Qué contento se va a poner Jaimito cuando vea que tiene una nueva mascota. No sé dónde está Raúl. La verdad que no sé. Pero si lo supiera, tampoco se lo diría. Ya. Está bien, está bien. Sé que estás hablando con la verdad. Toma tu perrito. Ay, gracias. Jamás ya haríamos daño como gente civilizada. Ya. Se va a huelir la mañana. Vámonos, familia. ¿Sabes, palomita? ¿Qué me sorprende? ¿Tú ecuanimida? Le entiendo. Es una madre y jamás nos va a decir dónde está su hijo. A todo esto, ¿alguien sabe dónde queda la productora? ¿Aló? Raúl, ¿por qué no contestabas? Porque estaba durmiendo. ¡Corre por tu vida, Raúl! ¡Corre! ¿Mamá? Los salvajes estuvieron aquí, raptaron a Janita y no pararán hasta encontrarte. ¡Cuídate! Mamá, ¿de qué salvajes estás hablando? Seguro que has tenido una pesadilla. ¿Quieres tomar tu agua de azar, por favor? Yo ya estoy muy bien, sí. Un beso, chao. Pobre mi viejita. Se quedó preocupada por lo de ayer. ¿Los salvajes que me estaban buscando? Para ella, ¿los salvajes o no, González? Dios. Al fin te encontramos, platanazo. Pero qué sorpresa. Qué gusto me da verlos. Me encantaría quedarme a conversar con ustedes, pero tengo muchas cosas que hacer. Así que si me disculpan, están en su casa. Tú no te vas a ningún lado, platanazo. Debería darte vergüenza. Estar jugando a las escondidas como si fueras un platanito guambrillo. ¡Ya, Raúl! ¡Chu, chu, chu, chu! Libérate de la mala vibra. ¡Asume de una vez tus problemas, chico! Tienes razón, Tere. Tere. Es hora que me comporte como un hombre. Sí. No como un plátano blandengue. Sí. Bueno, no sé por dónde empezar. Ustedes se han portado tan bien conmigo. Me dieron una mano con mi supuesta pobreza. Yo... Yo... Yo no tengo palabras para agradecerle todo lo que hicieron por mí. Inclusive se han portado mejor que mi familia. Y eso nunca lo voy a olvidar. Ya, 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 platanazo. No me has venido a escuchar tus aburridos discursos. No, es que estoy tratando de pedir disculpas una vez más por la tontería que hice, Joel. Sé que es muy difícil creer que lo hice todo por amor. Te creemos. Pero es verdad, lo hice todo por amor a Charo. Porque por ella soy capaz de... ¿Me creen? Raúl, te creemos. Ay, Raulito, estamos desesperados. La Charo nos tiene abandonados y no tenemos plata para contratar a una sirvienta. Lo que mi abuelita quiere decir es que mi mamá anda muy triste. Y aunque no me guste la idea de que regrese contigo después de lo que hiciste, tampoco me gusta verla así, pues, ¿no? Sí, platanazo. Digo, Raúl, habla con la Charo y trata de amistarte para que todo vuelva a ser como antes, pues. Nada me gustaría más, don Gil, pero no creo que Charo me quiera escuchar. No te preocupes, de eso me encargo yo. Gracias, Teresa, pero ha sido tan difícil y tan duro para mí lo que pasó ayer que no aceptaría otro rechazo. Ay, ya, 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 ya. Deja de hablar tonterías y apúrate, por favor. Familia, encárguense de llevarlo y que se amiste con la señora. ¡Sí, sí! Vamos, vamos, vamos. Pero es que, de verdad, no creo que Charo me quiera escuchar. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Cada día mejor. Mi mente está más tranquila, despejada, lúcida. Por momentos solo tengo ataques de depresión, pero aquí, en la prisión, es difícil librarse de eso. Sí, me imagino. ¿Hay algo que pueda hacer por ti? Con escucharme ya hiciste suficiente. Mike, no busco nada de ti que no sea tu amistad. En la soledad en la que me encuentro, que me escuches es como un lujo. No, no exageres, que no es para tanto. No, no exagero. Es la verdad, Mike. Nunca voy a olvidar lo bueno que fuiste conmigo. Cualquier otra persona no hubiese querido ni una sola palabra de lo que dije. Claudia, si hay algo que yo sé hacer es ver en las miradas de las personas. Yo sé cuando alguien está mintiendo y cuando alguien está diciendo la verdad. Y tu mirada me dijo algo. Me dijo que no mentías, cometiste muchos errores, no estuviste muy bien mentalmente, pero tu mirada me dijo que dices la verdad. ¿Y qué estás arrepentida? Entonces, Mike, tienes un don. Gracias por escucharme. Gracias por creerme, Mike. Y aunque nunca más te vuelva a ver, nunca me voy a olvidar de ti, Mike. No, no digas eso. Vas a ver que en un tiempo vas a salir, vas a estar sana y volveremos a ser amigos. Para eso, para eso va a pasar mucho tiempo, Mike. Seguramente, seguramente me van a dar muchos años. No, no. Hay que tener fe. Vas a ver que todo va a estar muy... bien. ¡Familha! ¡Familha! Capaz todavía no ha llegado. O puede estar dormida. ¡Familha! ¡Familha! No, Tere, ya. No tienes que gritar tanto. No estoy sorda. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miran todos con esa cara? Ah, no, 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 no. Si van a empezar otra vez con la misma cantaleta... Por la noche, no. Señor Guerra. Señor Guerra. Muy bien. Va a ver que todo va a salir muy bien. Sí, claro. El problema se va a solucionar. Va a ver. Sí. Por supuesto. Estamos al habla. No se preocupe. Tome sus pasillas. Ok. Señora Francesca. Peter. ¿Qué novedades? No, gracias. Estoy de paso. Quería ver cómo estaban las cosas por acá. ¿Cómo hace días que no vengo? ¿Algún problema con el señor Guerra? No, todo igual que siempre. Usted sabe que ese señor es medio complicadito, ¿no? Ah, sí. Sí. ¿Qué pasó esta vez? Es... Ah, problemas con el ingeniero Nieto. Ah, pensé que eran muy amigos. Aparentemente, el señor Guerra piensa que el ingeniero Nieto le ha estado robando todo este tiempo. No me digas. Aparentemente. Bueno, pero seguramente se va a solucionar. Seguramente se va a solucionar y todo va a estar bien. Van a volver a ser amigos como antes. Esperemos. ¿Alguna otra novedad? No, no, no. Todo muy bien, por suerte. Qué bien. Me voy a Recursos Humanos a hablar con la señorita Palma. Ya nos vemos. Ya nomás. ¿Se siente bien, joven Mike? Sí. Muy bien. Como lo veo sudando. No es. El cambio de estación. La primavera. En realidad, ¿hablaba usted con el señor Guerra? Sí. ¿Con quién más? Maldita sea. Peter, a ti no te puedo mentir. Estaba hablando con Claudia. Claudia. ¿Se puede saber qué hace este hombre en esta casa? Solo quiero que me escuches, Charo. Yo no sabía nada. No lo había visto. Estoy segura que tú tienes que ver algo, Teresa. ¿Yo? ¿Entonces por qué llamaste a reunión familiar? Porque yo tenía algo muy urgente que comentarle a toda la familia, pero de repente irrumpió el platanazo y bueno, lo voy a contar otro día. ¿Sabes qué? No te creo una sola palabra. Tú has permitido que este hombre ingrese aquí y estoy segura que solo tú porque quiero pensar que ninguno de los demás aquí presente está de acuerdo con que este hombre permanezca un segundo más aquí. Pepe, Tito, Doña Nelly, Joel, ven a permitir que se quede aquí. Yo no soy quien para votar a nadie, Charo. Yo tengo bodales. Ya, pues Charito, tampoco está haciendo nada malo, ¿no? Claro, pues Charito, ni que fuéramos unos matones para votarlo por la pura, ¿no? Claro, pues Charito. Mamita, si el platanazo quiere hablar, debería desescucharlo. No puedo creer que permanezcan tan tranquilos después de lo que este sinvergüenza nos ha hecho a todos. Pero lo hizo, por amor. El fin justifica los medios. Mi papá tiene razón, Charito. Fue una mentira romántica. No, nada justifica la mentira. Solo te pido que me escuches, Charo. Tú tienes razón y por eso eres perfecta. Yo, en cambio, soy todo lo contrario, pero creo que hasta el ser más imperfecto todo el universo merece ser escuchado. Está bien. La verdad que preferiría que fuera en privado. así que se... Ya, salta, o sea, que nosotros te ayudamos si hoy nos quieres salvar. Te escucho. Ante todo, quiero pedirte disculpas por arrastrarte en una mentira que no supe cómo detener. Qué raro en ti. Sé que fui un tonto, pero si te mentí no fue para hacerte daño, sino para recuperarte, Charo. Sentí que me habías protegido como jamás nadie lo había hecho en mi vida, ni siquiera mi propia madre. Yo me preocupé por ti, tal vez más de lo necesario. ¿Sabes por qué? Porque te quiero. Yo también te quiero. Te amo, Charo. pero no sirve para nada. Absolutamente para nada. Porque a pesar de la edad que tienes, Raúl, me has demostrado que no has madurado en absoluto. Sé que me comporté como un niño tonto, pero no sé cómo me metí en semejante problema. Casi mato a mi madre, Susu casi me mata, perdí mi auto. No se me hubiera ocurrido complicarme tanto la vida si no fuera por el miedo terrible que tenía a perderte y pensaba que esta vez iba a ser definitivo. Intenté muchas veces decirte la verdad, pero no me atreví. Te amo tanto, Charo, que me aterraba la idea de que te alejes de mí. Sé que fui un cobarde, pero te aseguro que no hay una persona en el mundo que te ame tanto como este cobarde. Bueno. Elegiste la peor manera para demostrarme tu amor. Joven Mike, ¿qué le dije? Peter, ella me llamó, yo no podía colgarle el teléfono, eso es una mala crianza. Lo quiere manipular, lo quiere utilizar como lo hizo antes, ¿entiende? No, imposible. Ella solamente quería hablar con alguien. Peter. ¿Tú sabes lo horrible que es estar en la cárcel? Por favor, permítame. No, no, Peter. Un hito nada más. No, preferiría que no. Déjame decirle que usted... No, no. Peter, esta es mi oficina, en la oficina no. La oficina se respeta, ¿ok? Entonces, por favor, sígame por aquí, por favor. Pase, va. ¡Imbácil! ¡Imbácil! Lo necesitaba. Peter, estás abusando. Te estás pasando de la raya. Es que usted se lo busca, joven May, por su bien. Dígame que no va a hablar más con esa mujer, prométamelo. Está bien, Peter. Tranquilo. Te lo prometo. Ya. 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 Te pido una oportunidad, una sola, Charo, para demostrarte no solo lo mucho que te amo, sino que eres la mujer de mi vida. No, Raúl. Ya me prometiste bastante, ya te perdoné bastante. ¿Por qué voy a crearte ahora? Confía en mí, por favor. No puedo, no puedo, ¿entiendes? Estoy cansada de tus palabras, estoy harta. ¿Qué me garantiza que no vas a volver a cometer los mismos errores? Yo no quiero un hombre que me haga promesas, no necesito un hombre que me prometa cosas, quiero un hombre que me las dé, simplemente. ¿Ya te escuché? Ahora no tienes nada más que hacer aquí. Charo, yo... No, Raúl. No. Y, por favor, olvídate de mí. Eso es imposible, Charo. Por más que pase el tiempo que pase, yo jamás podría olvidarte. Sé que he sido un tonto y un cobarde, pero... te amo. Estoy dispuesto a hacer todo, todo por ti. Y te lo voy a demostrar. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No puedo, estoy muy ocupado. Chao. ¿Mía quiere que me quede? Bueno, mía, pero yo no. ¿Se puede saber por qué no? ¿Quiere que te diga por qué no? Porque cuando tú estás con tu noviecito, a mí ni me prestas atención. Contenta, ya te lo dije. ¿Se siente bien, señora Isabela? ¿Tú sí me quieres, Peter? Ay, gracias Ven, acompáñame Disculpe, un momentito, por favor Sí ¿Aló? ¿Sí? Un segundo, es una llamada importante Claro, sí, mi vida, si, Yolita Ahora sí estoy sola Señor Mike No se olvide de su reunión de las seis Ok Gracias, Claudia Permiso Mamá, si todavía quieres aplatanazos, ¿por qué? Por favor No se metan más en mi vida privada No quiero volver a escuchar el nombre de Raúl en esta casa Y si tienen un poco de consideración hacia mi persona Espero que respeten esta decisión ¿Y tú? ¿A dónde vas con esa cara? A hacer algo que hace mucho debía hacer Hace mucho, no entiendo Hablamos después, ¿ya?